La brigada de investigación está llevando a cabo una medida dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación en relación a un hecho de delito contra la propiedad. Hoy ha dispuesto el fiscal interviniente un allanamiento en este domicilio en particular. Así que, bueno, esa es la actividad que se está desarrollando, se está ejecutando la orden impartida por el fiscal interviniente, como le digo, en relación a un hecho contra la propiedad que viene investigando el señor fiscal y, bueno, hoy dio la orden de allanamiento para la inspección en este domicilio. Y el despliegue del personal que está acá en la zona es un protocolo en cuanto a una cuestión de seguridad exterior o externa y la gente de la brigada de investigación es que está en el interior haciendo la inspección en el domicilio, ya para culminar con esto, hará el informe respectivo al señor fiscal que interviene en este hecho. Por el momento entiendo que no hay personas detenidas, pero como le digo, en relación a este hecho, ya el señor fiscal que interviene en esta causa oportunamente dará a conocer los resultados de este allanamiento.